Gabriel, solo una cosa chiquita yo por cuestiones domésticas me voy a tener que escapar en algún momento no hay problema César lo teníamos ya contemplado, muchas gracias es posible que yo también Gabriel, depende de si Camilo se duerme o no se duerme bueno, bueno, bueno no se contagien 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 no se near no se contagien Gracias por ver el video 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 Bienvenidos a Cabildos Bicentenario Para entender desafíos Gracias por ver el video 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 En el video Y Y Y los dejo con Gabriel Y 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 diálogo porque es en esa conversación en este diálogo donde podemos encontrarnos y crear este sentido de comunidad que muchas veces sentimos que nos falta y la segunda cosa que pensamos era cómo hacer o cómo elaborar esta actualización del proyecto educativo nacional de una manera que no solo toque los temas relevantes de la educación en general sino que converse con los problemas básicos del país y sea una educación no cualquier educación que pueda existir en cualquier parte sino una educación que sea la educación de los peruanos, la educación que contribuye a que nos movamos hacia adelante y en ese sentido lo que hace la actualización del proyecto educativo nacional es poner sobre el tapete en primer lugar el tema del desarrollo de la plenitud de la ciudadanía, de la condición ciudadana de las personas que es el elemento básico de la constitución de una república, es un elemento básico de la constitución de la democracia y en ese sentido amarra muy fuertemente con esta reflexión o esta conversación que podemos tener de cara al Bicentenario de la independencia del país y que el proyecto especialmente Bicentenario está animando en todas partes en todo el país y entonces lo único que quiero hacer en realidad con relación al proyecto educativo nacional es hacer una invitación una invitación a entrar a la página de Consejo Nacional de Educación, descargarlo y conversar sobre él ¿no? Conversar el país tiene dificultades para conversar y por eso es que no nos encontramos los espacios que deberían ser espacios de diálogo muchas veces son en realidad espacios de confrontación espacios de desconfianza espacios donde se afirma un nosotros nosotros el grupo pequeño y no se afirma un nosotros grande y la tarea de la construcción republicana en el Perú la tarea de la construcción de ciudadanía pasa por superar los límites de los pequeños grupos a los que todos pertenecemos de nuestros nocaicu y pasar a un nocanche general que nos permita construir y eso supone diálogo, conversación construcción de confianza y la segunda cosa que quiero decir es habría muchas cosas que mencionar sobre las dificultades del sistema educativo habría muchas cosas que mencionar sobre las cosas que hemos mejorado en el sistema educativo también en los últimos 20 años lo único que quisiera mencionar es la necesidad y esto está planteado en el proyecto educativo nacional de repensar algunas cosas en los últimos 25 años la política educativa en el Perú se ha manejado como muchas otras cosas en el Perú básicamente sobre un consenso básico que se estableció a medida de los 90 de 4 o 5 ideas que han organizado la política educativa de modo consistente a lo largo del tiempo eso nos ha permitido mejorar algunas cosas pero nos ha llevado también a desdeñar y a no tomar en cuenta algunos problemas fundamentales como los problemas asociados a la inequidad del sistema educativo que tenemos y en ese sentido el proyecto educativo nacional invita a una transformación profunda de dos cosas de mirar a la educación como algo que va más allá de las escuelas la educación no empieza ni termina en las instituciones educativas y segundo mirar a las instituciones educativas y a los estudiantes como el foco de la acción pública en la educación y transformar el sistema profundamente centralizado que hoy día tenemos que no permite que en realidad está puesto al revés un sistema que tiene un ministerio arriba y las escuelas y los estudiantes abajo cuando en realidad el centro del sistema debían ser los estudiantes sus comunidades sus docentes y todo el resto del aparato del sistema al servicio de ellos y lo dejo ahí porque lo que quiero hacer es en realidad invitarlos a conversar sobre cuál es el sentido que tienen las transformaciones profundas de la educación que necesitamos y avanzar en esa dirección muchísimas gracias muchísimas gracias César por acompañarnos y por tu intervención el desafío de la ciudadanía plena propuesto en el plan nacional de educación del consejo nacional de educación vamos a dar paso esos fueron cinco minutos y ahora vamos a dar los siguientes cinco minutos a nuestra segunda panelista ella es Adriana Urrutia directora de la escuela profesional de ciencia política de la universidad Ruiz de Montoya y presidenta de la asociación civil transparencia fundadora también de la plataforma comadres Adriana bienvenida muchas gracias Gabriel muchas gracias al proyecto especial bicentenario por la invitación yo tengo una presentación para guiar aquí mis palabras y en primer lugar quisiera decir que es para mí un honor compartir aquí el espacio de habla con maestras y maestros de todo el país y creo que este espacio también es una manera de rendirles homenaje porque no sólo como maestros hemos venido viviendo la muerte a todos los peruanos nos ha tocado vivir la muerte pero también nos toca acompañar el duelo de nuestros estudiantes y en medio de todo eso hacerles pensar el futuro entonces creo que eso es un espacio que debemos reconocer yo quería reflexionar en torno a la pandemia y esto que estamos hablando que es la distancia social y decir que la distancia social ha sido aprendida ¿por qué lo digo? porque estábamos escribiendo ahora en la tarde pensando un poco en lo que íbamos a decir y cuando escribí formación ciudadana me puse a pensar en el verbo formarse y recordé cuando estaba en el colegio la formación y la formación que es una fila y una fila donde hay que respetar la distancia muchos habrán escuchado al profesor de educación física o al tutor decir distancias firmes y entonces ese espacio esa distancia que se genera desde el colegio tiene consecuencias después en cómo nos pensamos en el futuro y cómo nos concebimos como ciudadanos de un país que merece otra situación para darles una idea uno de cada dos peruanos no apoya la democracia cada vez o menos y estas son cifras del barómetro de las Américas y más o menos 72% de los peruanos no está satisfecho con la democracia o sea solo 28% está satisfecho quiere decir que hay una inmensa mayoría que cree que la democracia tiene oportunidades de mejora sin embargo 52% o sea casi la mitad de los peruanos toleraría un golpe militar entonces nosotros siempre nos pensamos como un país democrático y un país donde sí como si tuviéramos eso adquirido pero no y entonces la democracia es algo por lo que debemos actuar y debemos enseñar la democracia y debemos enseñar por qué es importante que este es el régimen que nos permite preservar la integridad y la diversidad de todo entonces la crisis es una oportunidad según se mire y yo quería compartirles esta noche una manera de mirar esta crisis y la manera de pensar lo que es educar yo creo que educar y desde tanto desde la Universidad Antonio Ruiz Montoya como desde la Asociación Civil Transparencia y la Plataforma Comadres que son espacios colectivos creo que hay varios aprendizajes y hablo desde mi trayectoria pero creo que podemos coincidir que hay que enseñar lo colectivo como individuos no nos pensamos necesariamente en un espacio colectivo y eso es algo que se enseña y que se aprende tenemos que también diversificar las prácticas y entonces debemos por ejemplo si hay padres que nos están escuchando pues comer cosas diversas o escuchar lenguas diversas el canal 7 tiene hay noticieros en lenguas originarias diversificar las prácticas dentro de la escuela pero también dentro de la casa para enseñar la diversidad de nuestro país debemos unir esfuerzos y aquí hay redes de maestros que seguramente luego nos compartirán todo lo que significa unir esfuerzos para educar pero unir esfuerzos en todos los niveles y desde donde cada uno esté lo ciudadanizar que es enseñar a ser ciudadanos no necesariamente aprendemos o llegamos sabiendo lo que es ser ciudadano y la ciudadanía se aprende en esta práctica en esta interacción debemos ampliar el saber y debemos reconocernos y reconocer a los demás en ese sentido ¿qué cosas ya se han venido haciendo? pues desde la asociación civil transparencia por ejemplo como un ejemplo más está la escuela de formación para jóvenes líderes donde lo que se ha hecho gracias a dos apoyos tanto el de la Unión Europea como la fundación Conrad Adenauer en distintas regiones del país se ha enseñado y ampliado saber se ha diversificado porque es a nivel regional se reconocen y se unen esfuerzos porque se trabajan los planes de incidencia de los jóvenes y es un intento para ciudadanizar es un rol y un momento único para quienes para los jóvenes que tienen en sus hombros la posibilidad de transformar lo que es el país y su vínculo con la ciudadanía por eso yo solo quería terminar diciendo que es importante democratizar los espacios educativos conectar con lo diverso y la diversidad del país pero también activar porque como ciudadanos tenemos una responsabilidad de actuar en este momento en el que se encuentre el Perú muchas gracias Muchísimas gracias Adriana por acompañarnos y por compartir tu punto de vista justamente tomando en cuenta esta necesidad de activarnos como ciudadanos vamos a presentar a una comunidad activa una comunidad activa y para ello vamos a dar la bienvenida a Gabriela Montesa ella es Head of Training de Enseña Perú bienvenida Gabriela hola muchas gracias voy a compartir mi pantalla a ver un ratito muchas gracias Gabriel por este espacio les voy a contar en tres minutitos de que cosas hemos aprendido en este tiempo en Enseña Perú en Enseña Perú creemos en el poder de la educación y estamos convencidos de la necesidad de transformarla juntos eso no hay duda y para eso este tipo de espacios son muy valiosos para nosotros en donde podemos compartir no solamente experiencias sino también retos inspirarnos juntos y visibilizar soluciones que traemos sobre la mesa de diferentes organizaciones personas aliados profesores estudiantes nuestros sueños es simple que 8 de cada 10 niños y jóvenes peruanos reciben una educación de calidad de excelencia en el 2032 y para eso nuestra misión es impulsar un movimiento de liderazgo por una educación trascendente para todos los estudiantes del Perú eso es un poquito para contarles de que va Enseña Perú tenemos dos programas actualmente uno es el programa de liderazgo que busca que profesionales de diversas carreras trabajen como docentes por dos años incentivando el liderazgo de sus estudiantes trabajando de la mano con comunidades y a la vez a la par que puedan velar por los aprendizajes el crecimiento de competencias y el desarrollo personal de los y las estudiantes tenemos también el programa de Maestro que les quiero contar rapidito que es un programa de formación y acompañamiento docente que nace como una alternativa y un complemento a las propuestas del Ministerio de Educación para fortalecer competencias pedagógicas y también de liderazgo docente entonces con estos dos programas este año hemos aprendido muchísimo también con la coyuntura actual y la pregunta es ¿cómo nos adaptamos cómo adaptamos una estrategia en este contexto ¿verdad? y bueno uno de esos aprendizajes ha sido una educación basada en competencias es clave para priorizar el aprendizaje de los estudiantes esto significó para nosotros un sistema de evaluación de competencias a distancia alineado evidentemente al currícula nacional pero donde podamos evidenciar las diversas maneras de aprender de nuestros estudiantes y que también de distintas formas ellos puedan ser evaluados en este entorno a distancia eso también involucra flexibilizar las clases según las necesidades de nuestros estudiantes no todos tienen acceso a las mismas plataformas no todos tienen acceso a internet entonces eso significa también flexibilizar no solamente lo que los estudiantes necesitan sino también cómo llegamos con el servicio educativo a las diferentes zonas de nuestro país además otro aprendizaje y otra cosa que ponemos en práctica en la organización es formación y acompañamiento a los y las maestras eso siempre lo hemos hecho y este año tenemos un foco mucho mucho mayor en lo que son los aspectos socioemocionales nuestro acompañamiento siempre ha estado ligado digamos a lo pedagógico y al liderazgo y sigue siendo así a través de talleres y sesiones por Zoom hemos cambiado también la plataforma evidentemente al igual que todos pero este año también le estamos dando un foco mayor al acompañamiento socioemocional para nuestros profesores sobre todo en este segundo semestre del año donde ya se siente más la distancia se siente más extrañar a los estudiantes y donde en un año normal digamos uno encuentra motivación como docente en una sonrisa de un estudiante hoy día quizás tiene que encontrar la motivación en una llamada telefónica e imaginarse esa sonrisa o imaginarse cómo se encuentran a sus estudiantes entonces estamos también haciendo un foco en lo que es la gestión del ser de las emociones de nuestros de nuestros profesores y nuestras profesoras y otra tercera forma que hemos aprendido también con esta coyuntura es ponernos aún más al servicio de nuestro país en lo que va del año hemos realizado un módulo de educación basado por competencias para 1700 líderes de UGEL a nivel nacional y 25 de nuestros egresados en alianza con el ministerio de educación han creado programas de aprende en casa entonces es importante que nos pongamos al servicio de nuestro país de la manera que podamos y esa es una de las formas que nosotros también hemos encontrado en esta coyuntura también hemos encontrado otros aprendizajes y oportunidades en este contexto que es ser muy conscientes de la diversidad de realidades no todos nuestros estudiantes tienen la misma realidad evidentemente parece muy obvio pero hay que ser muy conscientes de eso para poder adaptar las prácticas educativas según el contexto de cada uno de nuestros estudiantes y que también nuestros docentes no se frustren en el proceso porque es muy difícil en algunos casos poder contactar a los estudiantes por temas de conectividad otra cosa que hemos aprendido también es la flexibilidad es clave en innovación y tenemos que ser flexibles en muchos aspectos y también ser flexibles en cuanto a los programas que damos y en las expectativas que podamos tener y la importancia de la escucha genuina a todo nivel escuchar a nuestros estudiantes quizás alguna clase que se tenía pensada hacer por teléfono no fue posible porque como bien decía Adriana nuestros estudiantes también están pasando procesos de duelo y quizás una clase que uno tenía programada por teléfono hoy es un proceso de acompañamiento de un duelo entonces quería mencionarles esas tres pequeñas cosas adicionales gracias por este espacio estamos muy agradecidos y eso sería todo Gabriel creo que completé los tres minutos muchísimas gracias Gabriela por tu participación y también muchísimas gracias a la red de Enseña Perú que nos ha acompañado y dado mucho apoyo en la en la coordinación y en la preparación de este encuentro a continuación vamos a recibir a nuestra primera profesora desde la libertad ella es acompañante pedagógico en la UGEL de Virú así que para comentarnos sobre el rol de los docentes en la construcción de estos aprendizajes vamos a recibir a Marleni Donato Marleni bienvenida y buenas noches buenas noches esto Gabriel gracias por la invitación a participar de este espacio en este cabildo como ya mencionaron soy la profesora Marleni Donato Palacios maestra en educación primaria efectivamente laboro en la provincia de Virú región La Libertad con más de 20 años en el magisterio como docente de aula actualmente me desempeño como acompañante pedagógico de docentes de la educación básica regular del nivel primario lo que me permite vivenciar los cambios por los que transita nuestro sistema educativo peruano desde un currículo academicista centrado en los contenidos a un currículo actual centrado en competencias el cual no solo es conocimientos sino también permite desarrollar en los estudiantes habilidades y actitudes como producto de mi experiencia comparto con ustedes una situación de aprendizaje que experimenté en una de las instituciones educativas en la cual brindé acompañamiento pedagógico en esa oportunidad pude evidenciar cómo se manifestaba el celo profesional entre los maestros a los cuales yo visitaba en aula lo cual generaba cierto malestar cierta incomodidad producto de ello propuse al director de la institución realizar las pasantías internas las que consiste en que los maestros que observan la clase tengan la oportunidad de brindar sugerencias al docente anfitrión el cual también va a tener la oportunidad de visitar en aula aquellos maestros que pudieron observar su clase esto permite fortalecer las habilidades en los docentes para enseñar a los estudiantes como resultado de este trabajo se pudo evidenciar en los maestros un cambio de actitud favorable el cual se vio reflejado en tres aprendizajes la práctica del trabajo colaborativo el error como parte del aprendizaje y un último mi colega como parte del crecimiento profesional de esta manera pudimos nosotros experimentar el intercambio de aprendizajes entre los docentes el temor a equivocarse apareciendo y el celo profesional fue disminuyendo también quiero compartir con ustedes los retos a los cuales nos venimos enfrentando los maestros en esta modalidad de trabajo a distancia así como a su vez a causa de esta propagación de la COVID-19 estos retos son el trabajo virtual que desarrollamos los maestros con los estudiantes y padres de familia aún sin tener en cuenta los horarios preestablecidos otro reto al cual nos enfrentamos los maestros es el problema de conectividad a lo cual los estudiantes con el cual los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus clases y el esfuerzo que hacen los maestros por poder comunicarse con ellos otro reto es el soporte emocional como un aspecto fundamental en este aislamiento social no quisiera despedirme de mis colegas sin antes compartir con ustedes tres palabras solidaridad valentía y esperanza las cuales debemos incorporar en nuestras vidas en estos momentos difíciles que estamos viviendo gracias muchísimas gracias profesora Marleni desde la libertad por sus palabras por compartir su punto de vista por estos tres conceptos clave que ha compartido con nosotros esta noche estos han sido cinco minutos de participación y ahora vamos a darle los siguientes cinco minutos de participación a Jaime Montes el profesor que lidera la comunidad de profesores rurales ser maestro vamos a recibir entonces al profesor Jaime bienvenido y bienvenida toda la comunidad de ser maestro que nos está acompañando muy buenas voy a compartir muy buenas los invitados y sobre todo a quien hoy nos está explicando con y todos desde su experiencia en lo que el país necesita en los próximos años voy a compartir la presentación muchas gracias ok voy a explicar brevemente cómo estamos trabajando en la comunidad en primer lugar quisiera decir que la comunidad tiene una visión positiva pensamos que las zonas rurales son una oportunidad de desarrollo pensamos además que es en la ruralidad donde podemos se desaprende menos porque hay una conexión con la naturaleza se puede generar ecopedagogía pero también la nueva ruralidad nos ofrece mucha inequidad sobre todo injusticia abandono entonces esta dualidad de una situación compleja hace que la educación se más aún en este momento en términos muy críticos nos hemos dado cuenta que la educación rural es la más abandonada y que no y que el sistema en su conjunto no está a la lucha de los desafíos en la ¿cuál es la demanda que nosotros recogemos en la comunidad? en primer lugar para enfrentar esta nueva ruralidad una política de innovación política que nos va orientando con criterios comunicadores con sistemas de educación de gestión de conocimiento a partir de nuestros saberes desde la experiencia desde el hacer en comunidad no tenemos políticas de innovación en el ministerio que se discute desde el año dos mil diecisiete tres años discutiendo políticas y el maestro rural hoy en día con la ha podido innovar y transformar su práctica para no abandonar a sus niños también reflexionamos mucho en la comunidad la política de inducción a la ruralidad ir a una escuela rural es un espacio y una experiencia intercultural es un encuentro comunidades de saberes no es solo llegar a una plaza es más que eso ir a la ruralidad llegar a la comunidad es llevar al estado en sus espaldas y entonces sí es muy importante pensar en políticas de inducción también políticas de bienestar en este momento el estado no sabe cuántos docentes han fallecido muchos de ellos muchos la mayoría de ellos son docentes rurales creemos que para el dos mil veintiuno es importante tener una política de vivienda para el docente rural de salud porque en todas las escuelas cercanas la más cercana no lo atiende al docente porque ellos pertenecen al seguro social no a la posta no hay una tensión socioemocional no tiene política de transporte por ejemplo porque el transporte es el medio por el cual los docentes invierten sus tiempos y sus medios poco hay una formación inicial de especialistas al ámbito rural no se requiere mirar con mucha atención un sistema de acompañamiento basado en interculturalidad y la conmovisión ser maestro inició como una red una red de apoyo emocional de apoyo entre pares donde el diálogo que nos unía era la innovación educativa no es una comunidad política no es una comunidad reivindicativa pero tenemos claro que políticas necesitamos es una red de apoyo que apostamos por el aprendizaje colaborativo en comunidad de confianza demandamos al estado mayor niveles de confianza al docente mayores expectativas mayor credibilidad pero sobre todo mayor apuesta porque el centro de nuestro actuar hoy en día en la comunidad son los estudiantes trabajamos innovación basado en competencia evaluamos nos articulamos nos conectamos hoy en día estamos llegando a 40 aulas virtuales simultáneas donde docentes urbanos con mayores condiciones trabajan y acompañan a redes interrurales en todo el país estamos llegando ahorita a 130.000 docentes indirectamente 5.000 directamente hoy día estamos viviendo una ruralidad distinta esta nueva realidad es una nueva realidad con mucho desafío hemos logrado innovar y adaptar los recursos que nos han dado desde el ministerio para enfrentar esta inequidad los docentes han logrado llegar incluso en lugares sin conectividad ser maestro apuesta por eso a un magisterio mucho más comprometido solidario contestatario pero con propuestas creo que es importante en la lógica que César nos compartía en el proyecto educativo nacional iniciamos un diálogo un diálogo profundo serio consciente con el magisterio nosotros como comunidad tomamos como referencia el proyecto educativo nacional del 2026 creemos que esa es la política de estado que tenemos que caminar juntos centrando siempre nuestros estudiantes la comunidad docente de ser maestro hoy en día no solo brinda pedagogión sino sobre todo canales de escucha nos hemos dado cuenta en ese camino que el canal de escucha el sentido emocional de los docentes es el problema crítico por el cual nosotros creemos que la pedagogía que necesita el futuro es la pedagogía del afecto de la resiliencia de la compasión pero sobre todo de la esperanza muchas gracias muchísimas gracias profesor Jaime Montes líder de la comunidad ser maestro ha sido muy valioso contar con su participación y nos lo dicen también nuestros asistentes aquí en el chat en la ventana del chat de nuestra reunión de Zoom para continuar quiero por favor agradecer especialmente a todas las personas que nos están siguiendo desde Huancabelí Arequipa Tacna Bolívar La Libertad Guaral Ancash Cusco Apurímac a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos estamos sacando provecho de la virtualidad para estar conectados y más unidos en esta conversación quiero comentarle a todos ustedes que tenemos una pizarra de ideas en nuestros cabildos ya hemos escuchado a nuestros primeros cinco panelistas y les quiero comentar sobre nuestra pizarra de ideas en la ventana del chat les estamos compartiendo ahora mismo el link de nuestra pizarra en donde ustedes pueden acceder a una ventana que les va a permitir colocar sus ideas ideales desafíos obstáculos y planes son espacios para compartir sus ideas y dejarlas por escrito ya que luego de este cabildo como en todos nuestros cabildos temáticos se elabora un documento que resume las propuestas de nuestros participantes que se adjunta los comentarios y los aportes de las personas que nos siguen y se entregan al ministro en este caso el ministro de educación y al presidente de la república vamos a continuar con nuestro cabildo temático aprendizaje de la educación a quienes recién se conectan agradecerles por estar con nosotros y también agradecerle a todos por compartir en sus redes sociales para expandir este compartir de ideas que estamos teniendo el día de hoy vamos a seguir con nuestros panelistas ella es fundadora de Tincu y Marca Academy para compartir acerca del rol del estudiante tenemos con nosotros a Inés Kudó bienvenida Inés y muchas gracias por acompañarnos tienes que desmutearte Inés ¿se comparte mi pantalla? ¿sí? todavía no ahora sí ahora sí excelente muchas gracias por la invitación yo también estoy muy contenta de estar aquí y yo vengo un poco a hablar de un elemento más disruptivo pero tomando lo que planteaba César al inicio ¿no? cómo ponemos a los estudiantes al centro de la educación y le damos el sentido a nuestro sistema educativo desde ahí de cara al bicentenario la nueva educación que nuestro país necesita debería preparar a nuestros estudiantes para una vida creativa y con propósito y el propósito es esa brújula que te indica cómo usar tus talentos en lo que te apasiona para cambiar una situación injusta que te importa mucho el mundo ha cambiado y cambia muy rápido el conocimiento crece exponencialmente y puede estar en nuestras manos en segundos si tenemos conexión y ese es un privilegio que no muchos tienen lo que hoy se aprende pronto será obsoleto serán obsoletos incluso los perfiles de egreso y hasta las carreras mismas la educación gracias a la tecnología ya puede ser un viaje personalizado a la medida de cada quien no está tan lejos nuestro país todavía arista de esa realidad pero está no tan lejos en realidad ya algunas universidades te permiten que cada quien invente su propia carrera a partir de la combinación particular de talentos e intereses personales que le diferencian del resto así la ineficiencia de una clase masiva y el tedio del uniforme abrirán paso al dinamismo y la diversidad y la ilusión de lo creativo tanto para los estudiantes como para los docentes no tiene sentido en realidad pedir a todos que aprendan lo mismo y al mismo tiempo del formato presencial al de distancia en realidad el enfoque no ha cambiado mucho en muchos casos pero no todos aprendemos igual ni partimos del mismo nivel en nuestro modelo el aprendizaje en el mejor de los casos está el centro pero no el estudiante en el peor de los casos ni siquiera es el aprendizaje sino la formalidad el año escolar las horas el calendario las unidades las notas los portafolios tenemos que cambiar de enfoque en realidad deberíamos ponernos a pensar que nadie debería avanzar al siguiente grado sin haber entendido el anterior es como que les diéramos un libro a todos los estudiantes y les dijéramos que tienen un día para leerlo y una vez que termina el día todos cierran el libro y tienen que leer el siguiente volumen no importa en la página en la que se quedaron y eso es lo que hacemos todos los años año tras año no deberían tampoco jalar un grado volver a leer el libro desde el capítulo 1 si van en el capítulo 8 ambas prácticas traen un gran costo personal y público y deben ser erradicadas un estudiante puede tener un nivel de tercer grado en matemática pero uno de quinto en lectura puede avanzar dos grados en un año o puede tener un mal año y no avanzar nada pero recuperarse en vacaciones en este nuevo sistema centrado en las personas cualquier persona podría certificar sus competencias cuando lo desee y seguir su ruta mucha más movilidad más fluidez más inclusión menos tramitomanía el uso de un enfoque mixto que todavía es más promesa que realidad pero que ya hemos probado en muchas partes del país permitiría que los estudiantes que viven lejos de su escuela puedan intercalar el aprendizaje en casa con sesiones presenciales y eviten horas de largas caminatas diarias pero permanezcan siempre conectados por eso invertir en conexión a internet en todo el territorio y dispositivos para estudiantes y docentes es una prioridad junto con nuevos sistemas de alimentación comunitaria para las poblaciones en extrema pobreza durante el teleaprendizaje pero la clave de todo será el nuevo rol de los docentes inspirar y orientar a sus estudiantes en un mar de opciones brindar aliento y herramientas sin regalar respuestas su rol cambiará drásticamente pero no podrá ser reemplazado como muchos otros que ya están siendo reemplazados por máquinas y robots la transmisión de conocimientos la planificación de clases la verificación de aprendizajes eso sí puede ser reemplazado por robots pero inspirar a un estudiante equiparlo con las herramientas precisas y conectarlo consigo mismo y con el mundo ese nuevo rol del docente no hay robot que pueda hacerlo y hasta eso debemos caminar como país muchas gracias muchísimas gracias por tu participación Inés súper inspiradora es una mirada creo que integra también una mirada de diseño fantástica tu presentación muchísimas gracias por compartirla con nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente panelista cinco minutos a nuestra siguiente panelista ella es una protagonista ella es adolescente activista vocera de Comulia miembro del colectivo del grupo Somos ella tiene 17 años y representación de las voces de los y las adolescentes con nosotros está Valery Valdivia Valery gracias por acompañarnos hola muy buenas noches con todos y todas de hecho es un gustazo poder estar aquí presente y tener este espacio en representación de los y las adolescentes bueno como ya lo dijiste mi nombre es Valery Marlene Valdivia Martínez tengo 17 años y soy integrante de la Comisión de Mujeres de la Comunidad de Bayama San Juan de Urigancho y somos liderazgo de empoderamiento agrupación que se formó en el Colegio Benito Juárez de los Héroes también participo de la red nacional Voces Adolescentes red acompañada por Minedo y Nusef y como vocera de la Comunidad he sido parte del equipo organizador de las mesas de diálogo nacional y bueno todo esto lo comento porque vengo aquí también a traer gracias a esos espacios a compartir las voces de las adolescentes a nivel nacional y he podido ser parte de estos encuentros donde me han permitido escucharnos y reconocernos nuestras diversas realidades necesidades y problemáticas el cómo nos ha afectado esta crisis sanitaria y sobre todo el compartir y elevar propuestas que partan desde nuestra experiencia como adolescentes reconocemos los esfuerzos que se han venido realizando tales como la plataforma Aprende en Casa y el trabajo imparable de nuestros profesores y profesoras sin embargo consideramos que la educación remota es una educación que parte desde el privilegio al ser una alternativa que no llega a todos y todas no es justo que muchos de nosotros no podamos acceder a la educación gratuita si no tenemos megas o señal de televisión consideramos que estas medidas no son suficientes necesitamos como dice la ODS número 4 educación de calidad que se nos garantice una educación inclusiva equitativa para promover las mismas oportunidades para todos y todas los peruanos según Jaime Saavedra el director el director del el Banco Mundial de Educación mencionaba que alrededor de 1600 millones de escolares no reciben clases a nivel mundial por la pandemia del nuevo coronavirus y la ONU estima que un total de 3600 millones de personas no tienen acceso a internet también por el momento no se han presentado cifras exactas de la diserción escolar a nivel nacional pero solo imaginemos en cuanto se pudo haber incrementado esta tasa en un país como el nuestro teniendo presentes los dos primeros datos en uno de los países que menos invierte en educación de América Latina según el Banco Mundial la brecha digital para los profesores y estudiantes no paca las ansias para enseñar y aprender pero necesitamos nuevos mecanismos que afronten las desigualdades para fortalecer nuestra salud mental donde se nos brinda educación sexual integral de calidad y fortalezca herramientas que nos sirvan para afrontar los nuevos desafíos que se vienen post pandemia sin subestimar nuestro poder de educación y acción otra causa de la norma de la norma de exerción escolar es la brecha de género a lo que comentaban en este PPT también más de 60.000 estudiantes dejan de universidad e instituto por motivos económicos o porque los roles de género que se promueven en nuestros hogares a eso sumémosle el incremento de embarazos adolescentes que es muy probable que la etapa escolar se deje de lado por priorizar el ser madre o padre es todo un desafío para nosotras las adolescencias quienes somos las que vamos a recibir el bicentenario junto a las consecuencias de esta crisis sanitaria somos conscientes que en el país la inequidad es bastante fuerte no solo en relación a pobreza o riqueza sino también en relación al género vemos violencia hacia mujeres niñas en pleno del ambiente social las cifras son duras ¿quién va a responder por las 600 niñas y adolescentes que han sido violadas durante el estado de emergencia en sus propios hogares en nuestro país? es importante también reconocer hablar de igualdad de género en las escuelas y ahora en esta plataforma educativa que ya hemos en la primera semana nos dieron las cifras de que alrededor de 600 millones de personas vieron Aprende en Casa por tanto el Perú sería mejor si trabajara por una S real hablar de proyecto de vida sin idealizar o romantizar el contexto el que te dice que después del colegio entrarás a la universidad sin considerar que hay tantos factores que podrían influir en si realizas estudios universitarios o no y cómo hacer para afrontar esos obstáculos o qué se necesita necesitamos herramientas reales y una buena educación que sostenga nuestros proyectos es necesario que exista consenso y empatía para poder salvar un año complicado a causa de la pandemia y utilizar o crear todas las herramientas para el sistema educativo que no tambalee más ya sabemos que existen muchos motivos de deserción escolar ya mencionado la brecha digital los roles de género o el embarazo adolescente pero también es importante buscar descentralizar la educación y reconocer que poblaciones han sido más vulneradas en busca de elevar propuestas que entallen a sus diversas necesidades y problemáticas el Perú sería mejor cuando se invierta más en la mejora y ampliación de redes tecnológicas señales y coberturas para reducir las brechas educativas y de conexión es necesario también implementar políticas educativas desde los sentires y miradas de los y las adolescentes entender qué es lo que necesitamos en nuestra etapa no se puede suponer o interpretar se debe de consultar implementar con más incidencia temas en torno a la S como ya lo comentaba para reducir estas problemáticas porque entendemos que necesitamos que este tipo de educación sea completa y segura es muy probable es importante de hecho aprobar y fortalecer y no derogar políticas acertadas para promover la igualdad entre los géneros y el imperio de las mujeres y las niñas a todos los niveles hogar educación y política por un país donde se capacitan los y las maestras en el uso de las TICS para que puedan empoderarse en esto y desarrollen sus temas más fácilmente es necesario que exista y se valore acciones que fomenten la formación y participación ciudadana desde las escuelas donde se aprecia el activismo dentro de la etapa escolar empezamos trabajamos temas en torno a la ESI y de adolescente a los adolescentes tenemos llegada e impacto no hemos parado a pesar de esta pandemia seguimos y seguiremos trabajando en Comulía realizamos incidencia y creamos espacios por más mujeres adolescentes como yo a nivel de la capital y en Vayamos seguimos en defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos curiosamente dos de estos grupos están ubicados en uno de los distritos con mayor índice de embarazo adolescente en estos tres espacios he recibido mucha más información acerca de eso que en mi propio colegio y he logrado difundirlo ven que lo que nosotros podemos aprender lo compartimos y estoy segura que los compañeros que lograron escucharnos han podido pensar dos veces y quizás no exponerse o salir de la situación de riesgo por eso la educación debe ser igual solo las adolescentes del país sabemos que es lo que necesitamos y que es lo que queremos seguiremos incidiendo en espacios como este u otros estas son nuestras preocupaciones pero también les presenté algunas de nuestras propuestas sabemos que somos vos y que la tenemos pero también somos acción y ejecución queremos ser parte de la misma construcción de un nuevo y mejor país rompiendo prácticas violentas adultocéntricas racistas machistas y homofóbicas queremos un país justo y igualitario en leyes y acciones miras al bicentenario con nuestras voces sentires y acciones nada de las adolescencias sin las adolescencias gracias muchísimas gracias Valery por ser la voz de la adolescencia en nuestro cabildo temático aprendizajes de la educación esos fueron cinco minutos y vamos a dar paso a nuestra siguiente participante ella es consultora en educación inclusiva vamos a recibir a Marcia Rivas Coelho con nosotros Marcia bienvenida y buenas noches hola buenas noches no sé si se puede ver mi pantalla hola si se está viendo bienvenida Marcia ¿qué tal? ¿cómo están? un gusto estar aquí de verdad muchísimas gracias por la invitación es un gran reto hablar después de Valery que nos cuenta desde una percepción tan importante como la de las y los adolescentes bueno realmente cuando me invitaron a este conversatorio me pidieron que completara la frase el Perú sería mejor sí y la respuesta automática que me surgió es que el Perú sería mejor si todos los niños y niñas pudiesen cumplir sus sueños así de simple sin importar cuál sea la condición específica el origen la cultura o la discapacidad incluso que pudiesen tener eso hoy no sucede pues cerca de 75 mil niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela y quienes asisten no cuentan con los apoyos necesarios entonces necesitamos tener un país en el que nadie tenga la etiqueta de incapaz y en el que los derechos no tengan que ser mendigados para lograr este sueño yo creo que la educación debe transformarse y esas transformaciones ya se están dando en forma de aprendizajes de la educación como se llama este a partir de la pandemia y yo quisiera puntualizar en dos transformaciones que me parecen fundamentales para lograr este anhelo del país inclusivo creo que estoy sonando doble me parece no sé si me ayudas ahí Gabriel no sé por qué estamos todos los demás panelistas colocando el micrófono muteado para que no se cuele el sonido adelante entonces hablando de estas dos transformaciones la primera es hacer visibles a los invisibles sucede que a raíz de esta pandemia es cierto que existe un gran número de niños y niñas que están sufriendo exclusión como ya lo han mencionado y lo han explicado muy bien los panelistas que me han precedido pero la realidad es que también existe un grupo de niños y niñas que antes no existían para los docentes y que hoy existen antes ante la mirada amplia del docente estos 30 o 40 alumnos en un aula a veces ese niño tímido que participaba poco o ese estudiante que de repente está en tercer grado pero aún no ha desarrollado el lenguaje verbal o ese niño extraño de repente que nadie sabe qué le pasa ok esos niños no tenían el foco del docente sabían que algo pasaba pero hasta ahí nada más sin embargo hoy día eso ya no es posible porque el docente tiene que llamar a cada uno de los niños comunicarse uno a uno con ellos a veces están en reuniones de grupos chiquitos por la videollamada de whatsapp y la verdad es que ahora conoce mucho más de cada uno de sus niños y niñas ya no solamente sabe el nombre de este niño tímido o tímida sino que además sabe el nombre de la mamá sabe el nombre del hermanito sabe el nombre del perrito que esta que pasa por ahí interrumpe la videollamada y eso hace realmente que tengamos pues una oportunidad de oro en este momento porque el docente puede empezar y está empezando a ver a todos los niños y niñas en la dimensión de niños que son en su dimensión de ser humano no podemos nosotros hablar de un derecho a la educación si es que no tenemos ese primer vínculo ese primer establecimiento que lamentablemente por las cosas que han venido pasando en el sistema educativo has estado alejando mucho ese rol del docente que veía una gran aula y que tenía que estar ceñido al cumplimiento o con el objetivo de un logro de aprendizaje sin ver realmente qué es lo que está pasando con cada uno de los niños y niñas entonces yo creo que esta pandemia nos da esa oportunidad y solamente a partir de ese reconocimiento del derecho de los niños y niñas y de conocerlos es que vamos a poder hablar de un reconocimiento de su derecho a la educación entonces creo yo que el Perú sería mejor si en lugar de hablar de aulas regulares y hablar de aulas especiales hablamos de aulas neurodiversas si la diversidad de nuestros niños y niñas no son una barrera para poder verlos como los seres maravillosos y llenos de sueños que son realmente y yo creo que eso es posible y creo que la pandemia está demostrando de que podemos salir de esas estructuras capacitistas por las cuales decíamos bueno es mejor que un niño que camina que un niño que rueda es mejor un niño que habla que un niño que seña ahora tenemos el tema de la interpretación de lengua de señas por ejemplo nos parece ya mucho más natural porque lo vemos en televisión y nos parece genial y eso está bien entonces creo que esa transformación se está dando pero tenemos que seguir la potenciando para que se quede en la educación una segunda transformación tiene que ver con construir digamos en esta situación de nuevas formas de enseñar y aprender a partir de esta situación que hemos experimentado al inicio todo esto ha sido un shock definitivamente para todos los maestros ha significado mucho paus mucho desorden no saber ser mucha incertidumbre la educación a distancia de la forma en que se ha implementado pero también ese momento dio espacio a una atención creativa a este espacio de creación que el propio Ministerio de Educación lo aplicó con Aprenda en Casa que es un esfuerzo innovador y bastante interesante pero eso no solamente lo ha hecho el Ministerio también los gobiernos regionales las UGELES y por supuesto los directores de escuelas las escuelas y los maestros entonces la segunda transformación es yo a la que me quiero referir es esta forma de repensar esta forma en que enseñamos cómo enseñamos y qué enseñamos Inés se ha explayado mucho sobre ese tema con las innovaciones que ella propone desde la propuesta de Tinkui Marca pero yo creo que eso también se puede aplicar en la escuela que tenemos y esa formación es necesaria los maestros han tenido que seguirse del formato del libro ya se salieron ya no están utilizando el libro de texto ya no están utilizando la evaluación escrita ya empezaron a pensar nuevas formas se empezaron a dar cuenta que hay cosas que no tienen mucho sentido hacer que el tiempo de aprendizaje de las tradicionales de 10 horas realmente no es tan importante y que hay otras cosas más relevantes y de pronto el diagnóstico de algunos niños ya no es tan importante es más importante conocerlo y realmente hacer una evaluación pedagógica de lo que puede hacer para partir de allí construir y eso lo están descubriendo los maestros ahora y lo podemos ver y eso es una gran oportunidad que se debe seguir potenciando si antes de repente un maestro que tenía un niño con parálisis cerebral en secundaria no le parecía bien que él tenga la oportunidad de usar un procesador de textos ahora dice bueno todos pueden usar el procesador de textos todos pueden tener apoyo en la ortografía y no pasa nada entonces nos ayuda a repensar qué es realmente lo que queremos enseñar y por qué es importante eso que estamos enseñando entonces yo creo que el Perú sería mejor sería un mejor país volviendo a la pregunta si sus niños y niñas disfrutan de aprender y de ir a la escuela y si los maestros son capaces de implementar modelos de enseñanza flexibles que respondan a las características y a las necesidades de cada uno de sus estudiantes como dije al inicio el Perú es un país diverso pero esa diversidad no puede quedarse solo en diversidad tiene que ser inclusión también y antes de irme yo quería cerrar con una frase de Ignacio Calderón que a mí me gusta mucho porque se refiere al maestro y que dice se necesita valor porque es una compleja tarea de educar y porque la verdadera educación es un acto revolucionario que anida dentro de las personas y en el espacio que hay entre ellas se necesita valentía para educar de verdad hoy y la determinación apreciar las diferencias adelante muchas gracias muchísimas gracias Marcia por tu intervención esos han sido cinco minutos y ahora vamos a recibir a nuestra siguiente participante ella es maestra de educación primaria EIB en la zona trifronteriza de Caballococha en Loreto vamos a recibir a nuestra invitada ella es profesora bilingüe Ivonne Zampallo desde Loreto Ivonne bienvenida y muchas gracias por acompañarnos buenas noches a todos gracias por invitarme a participar de este Caballoco para compartir con ustedes esta pequeña experiencia quisiera empezar con una pregunta la pregunta dice ¿Quiénes somos como pueblo indígena? somos parte de un pueblo originario miembros de un pueblo con derechos individuales como cualquier peruano como cualquier ciudadano que vive aquí en el país también tenemos derechos colectivos como lo establece en el convenio 169 de la OIT derecho a un territorio derecho a la consulta previa derecho a usar nuestras lenguas originarias en cualquier contexto donde nos encontramos vivir según nuestras costumbres es tener derecho a una educación pertinente y de calidad que responda a nuestras demandas como pueblo originarios la siguiente frente a esta situación en que nos encontramos en la actualidad sobre el siguiente PPT por favor frente a la situación en que nos encontramos en la actualidad con esto de la pandemia nos ha traído grandes cambios en nuestras formas de vivir en nuestra forma de movilizarnos en nuestras formas de tratarnos en nuestra forma de alimentarnos y sobre todo en nuestra forma de educar adaptarnos a estos cambios no ha sido nada fácil para nosotros como maestros que estamos en zonas rurales más aún en una zona como en la que yo vivo que estamos tan alejados de la conectividad tan alejados de muchas cosas que tal vez en la ciudad tienen pero que nosotros no lo tenemos pero frente a ese reto nosotros queremos seguir adelante y seguimos adelante la pandemia ha enfermado a muchos de nuestros hermanos no muchos se han enfermado hasta han fallecido y nuestros hermanos al fallecer llevan todos esos conocimientos y saberes que muchas veces no se han escrito que muchas veces no o sea se va perdiendo pero a pesar de todo eso nosotros queremos seguir rescatando esos saberes y a través de que a través de la educación el siguiente educar en este contexto no es nada fácil pasar de una educación presencial a una educación a distancia es un gran reto un gran reto para nosotros los maestros que estamos en zonas rurales en zonas donde no tenemos acceso a la conectividad es donde nos hemos dado cuenta a través de este cambio que ha venido hemos descubierto que nosotros a nosotros nos falta mucho para comunicarnos con nuestros niños en tiempo real para llegar a las familias no más aún con con esta inmovilización que nos ha dado o sea que se ha generado a partir de la emergencia sanitaria ha sido bien difícil llegar a nuestras comunidades llegar a los niños ¿no? y era como algo que se frustra para los estudiantes porque recibir una educación en su casa no es algo bonito ¿no? comentaba una niña por ejemplo en mi comunidad yo le pregunté ¿no? ¿cómo te sientes? y me dice no me siento contenta ¿por qué? porque no puedo salir a jugar con mis amigos no puedo compartir con mis amigos como lo hacía anteriormente en la escuela ¿no? son grandes cambios que afrentamos frente a esto y frente a esta situación de cambios también nos hemos dado cuenta hemos descubierto que hay muchos padres y madres de familias que no tienen esa alfabetización y que es muy difícil para ellos apoyar a sus hijos en esta tarea en apoyarles en hacer las tareas y frente a eso se sienten impotentes ¿no? porque muchas veces dicen ¿cómo voy a apoyar a mi niño? ¿cómo voy a ayudarle en hacer la tarea? no sé leer no sé escribir no entiendo lo que dice en esta ficha ¿no? entonces ahí el gran reto que tiene el maestro ¿no? de la zona rural en la que nosotros estamos viviendo otra de la situación también que hemos descubierto con este cambio es el uso de las herramientas tecnológicas muchos docentes no tienen esa formación en el uso de esas herramientas tecnológicas y eso es algo muy preocupante para nosotros el siguiente por favor y entonces frente a esta situación no nos hemos quedado de brazos cruzados al contrario desde la estrategia aprende en casa que es muy buena para la ciudad o donde hay conectividad pero para nuestra zona no ha sido no es muy fructífero podría decir pero nos sirve como base para nosotros plantear nuestras estrategias de trabajo y a partir de eso se han planteado estrategias como por ejemplo aquí en la zona donde nosotros trabajamos donde yo trabajo como maestra EIB se han planteado estrategias para llegar a los niños para que ellos no se queden sin esos aprendizajes se han planteado los jinetes comunitarios programas radiales que se han producido aquí en la ciudad capital de la provincia para llegar a los niños para llegar a los padres de familia y ellos puedan estar también recibiendo esa educación hacia distancia también se ha hecho otra estrategia de docentes itinerantes de docentes casa por casa que van a las comunidades por unos días y trabajan con los niños en los hogares y bueno y así vamos trabajando y frente a todos estos desafíos que nosotros hemos tenido nos hemos planteado algunas propuestas el siguiente por favor las siguientes propuestas como docentes que las instituciones que forman a docentes para ser maestros rediseñen sus planes formativos para que el futuro docente pueda responder a esos desafíos que a lo que nos tenemos que ir enfrentando o a lo que se va a enfrentar no dejando de lado de su identidad cultural y lingüística que nosotros necesitamos seguir fortaleciendo y valorando como docentes indígenas implementar las instituciones educativas con recursos tecnológicos con contenidos en enseñanza aprendizaje en lengua originaria y castellano y castellano como segunda lengua no esas son nuestras propuestas y finalmente agradecerles y decirles que nosotros como pueblo originario si podemos y podemos seguir adelante frente a los grandes desafíos que podemos ir enfrentando tomar esta pora y tomar esta como este país muy quechima gracias muchísimas gracias profesora Ivonne Sampaio de Loreto de Caballococha Loreto gracias por acompañarnos y un saludo muy especial a todos los profesores y profesoras de la Amazonía de nuestro país vamos ahora a recibir a nuestro siguiente participante cinco minutos para el director de gestión pedagógica de la dirección regional de educación Apurímac él es el profesor Ricardo González profesor Ricardo buenas noches y bienvenido profesor tiene que habilitar el micrófono buenas noches estoy queriendo compartir pantalla ¿se comparte? ahora sí buenas noches a todos en principio quiero saludarlos a nombre de todos a toda la población indígena y agradecer en principio por estar en esta reunión con ustedes y decirles los indígenas también merecemos atención merecemos la sociedad nos vea por eso quiero tomarme estos cinco minutos para reflexionar en voz alta en nombre de todos los indígenas en nombre de todos que vivimos muchas dificultades quiero partir por señalar algunos aspectos que todos conocemos ¿cómo estamos en zonas rurales alejadas de límites? sabemos que la brecha en logros de aprendizaje por ejemplo es creciente y es muy alta sabemos también que la infraestructura educativa en la zona rural es muy crítica hay muchas instituciones que se están cayendo y dentro de esas aulas siguen estudiando los estudiantes en situaciones normales también la movilidad docente en la zona de la ciudad cuando los estudiantes contratados se salta eso significa que cada año un estudiante cambia de docente entonces no se puede diseñar políticas institucionales que tengan sostenibilidad en el tiempo no es visible no existe pensamos siempre en las grandes ciudades en las grandes capitales de región pero más allá no llegamos las lenguas originarias poco a poco están siendo desplazadas las instituciones públicas no estamos reconociéndolas a pesar que existe mucha normativa para devalorarla y esas cosas hacen que no estemos viendo a la zona rural como una verdadera zona que necesita atención estas cosas han generado migración de estudiantes indígenas a zonas urbanas las instituciones educativas de zonas rurales se están despoblando y eso ha sido en situaciones normales como estamos en esta educación a distancia todos sabemos que hay limitado acceso a internet hay gran porcentaje de estudiantes rurales que no tienen ni internet ni radio ni TV aunque eso no significa que estén totalmente desatendidos los maestros creativamente han tratado de responder a este desafío y les han atendido de algún modo pero eso no quita la responsabilidad de Estado hay familias que no tienen equipos para acceder aprende en casa por ejemplo puede haber en la comunidad radio pero hay familias que no tienen ni radio ni TV a pesar que en el contexto hay señal no están aprendiendo a aprender en casa las familias tienen limitaciones para apoyar a sus hijos en aprender en casa no porque no quisieran sino porque la vida que ellos llevan tiene diferentes dinámicas no necesariamente están familiarizadas con lecturas y las actividades de TV de internet de radio siempre está orientado por lo menos en inicial y en los primeros de la primaria para que alguien se lo lea se lo lea la estudiante y esa lectura no es posible la familia no puede apoyar en ese nivel los horarios de radio por ejemplo no se complementa con la forma de vida de la población de la ciudad se dan durante el día y durante el día la población tiene que salir a hacer otra actividad porque de eso vive en ese proceso el Ministerio de Educación ha invisibilizado a la población originaria no ha podido responder de manera adecuada a las características del contexto a los desafíos reales entonces esta invisibilización ha hecho que gran porcentaje de estudiantes de goles originarios en cinco meses no hayan accedido a la población de la población no hayan accedido de manera formal si los profesores han hecho lo posible quizá ha sido el interés la creatividad y el ingenio del maestro pero no necesariamente la responsabilidad del Estado esa es la realidad quería mirar primero a esos dos niveles y ver qué desafíos tenemos en perspectiva como país cumplimos doscientos años de independencia del país y cuánto nosotros hemos logrado asegurar una educación de calidad conectividad como nosotros como país hemos atendido a esta población diversa entonces creo yo que un punto central que tiene que incrementar la inversión en infraestructura educativa y equipamiento en zona rural las zonas rurales son los que no tienen infraestructura educativa menos equipamiento menos conectividad entonces esa debería ser responsable del Estado asegurarle oportunidades para aprender a los estudiantes otro de los desafíos es asegurar conectividad y dotación de equipos de estudiantes no es solo cuestión de poner señal en todos los lados sino es asegurarnos cómo el estudiante va a acceder con qué mecanismo con qué equipo va a acceder no solo el estudiante también el maestro el maestro también no tiene la herramienta necesaria para atender a los estudiantes de la mejor forma entonces el tratamiento a la educación de zona rural tiene que ser totalmente diferente tenemos que construir propuestas curriculares y metodologías diferentes tenemos un currículo nacional que muchas veces cierra incluso la diversificación curricular ¿cierto? en un país tan diverso como el Perú no podemos tener propuestas únicas ni curriculares ni metodologías tenemos que construirlas desde adentro hay experiencias bien interesantes en las zonas rurales en lo profundo del país necesitamos mirar esas experiencias potenciarlas y hacer que ésta sea de mayor nivel de mayor alcance hay que asegurar condiciones mínimas para el aprendizaje para el aprendizaje de los estudiantes donde está el gran porcentaje de estudiantes con anemia en la zona rural donde está el porcentaje de agua no apta para consumo en la zona rural donde están malas carreteras en la zona rural entonces hay muchas condiciones mínimas que el estudiante necesita tener para aprender y asegurar la educación ese hay que visibilizar a la familia hay que impulsar su participación activa la familia tiene muchas cosas que aportar pero tenemos que aprender a conectarnos con él hay que fortalecer la autonomía de las tres y las mujeres todavía el Ministerio de Educación tiene un brazo operador muy largo que alcanza hasta la escuela ha diseñado programas y con sus programas implementa desde ahí se toma la decisión tenemos que empezar a pensar que las tres y las mujeres tienen capacidades para desarrollar propuestas propias y realmente responder a las necesidades de la sociedad es necesario incluir de verdad las lenguas originarias y el conocimiento indígena de la sociedad en el discurso todo está construido pero en la práctica necesitamos de verdad hacer prácticas interculturales y lenguas pero construir de la capacidad de la fuerza de la sociedad entonces es necesario asegurar la educación de calidad con equidad y pertinencia esa es la voz el pedido de la población y la práctica de la educación sea para todos muchas gracias por este espacio a cada uno de ustedes muchísimas gracias profesor por su contundente presentación vamos a recibir a continuación a nuestra siguiente invitada ella es docente y directora del IES 50262 de la comunidad de Erapata en Cahuasi en la zona del Braem la convención Cusco recibimos a Annaluz Huamaní con nosotros buenas noches profesor Annaluz buenas noches es un gusto estar aquí voy a compartir pantalla por favor listo si se ve la pantalla si se ve profesora listo ya bueno estoy aquí para poder hablar un poco sobre mi experiencia de aprendizaje que es en zona rural también soy miembro de la comunidad ser maestro y entonces es un honor poder hablar sobre mi experiencia de aprendizaje bien la experiencia de aprendizaje con la cual trabajo es este tiene por nombre aprendizajes en la mata este nombre peculiar salió por el trabajo que hacemos en zona rural porque nosotros este como todo docente que llegamos a zona rural encontramos diversos contextos diversas realidades entonces este aprendizaje en la mata engloba un todo entonces cogemos lo que hay en cada lugar cogemos el fruto que da en abundancia en cada lugar sea cultivo sea crianzas sea cualquier insumo que nos dé también a la vez aprendizajes significativos empezando por eso de aprender con lo que hay en las escuelas rurales también sabemos que hay estudiantes con habilidades diferentes alumnos estudiantes con inclusión estos estudiantes como bien decía la ponente anterior son estudiantes invisibles estudiantes que están fuera del radar de nuestro ministerio de educación entonces a estos estudiantes es en este en este contexto rural donde los docentes tanto como yo y otros docentes tenemos que aparte de de ser docentes primaria nos tenemos que especializar en algunas en algunos aprendizajes que no conocemos muy bien a estos estudiantes y muchas veces nos hemos tenido que no aprender con nuestros propios medios no como conocer o reconocer a un a un estudiante con síndrome de edad o TEA este lenguaje de señas y tantas cosas entonces a partir de esto surge este proyecto donde conlleva otros proyectos que se pueden incluir acá en especial con niños con habilidades diferentes hemos podido hacer por ejemplo acá les muestro nos volvemos truchas para aprender es aquí los niños todos en conjunto sean o no sean inclusivos trabajamos en conjunto la diferencia de este proyecto con otros proyectos de aprendizaje es que aquí se trabaja con familias y con la comunidad no solamente con los estudiantes aquí participan los padres de familia donde en algunas ocasiones llegan a ser nuestros maestros porque ellos conocen más algunas cosas que nosotros los podemos conocer en libros en youtube y tantas cosas pero ellos lo conocen porque lo vivencian entonces son son una parte muy importante en este tipo de aprendizajes luego por ejemplo en este aprendizaje somos parte de una colmena nuestros niños esta es la colmena por ejemplo que pertenece a nuestra niña con síndrome de Down llamada Karen ella conoce todo lo que es el trabajo de la colmena pero al trabajar en inclusión los otros los demás estudiantes también aportan cómo podrían mejorar y ampliar la colmena aparte de conocer todo lo que es sobre las abejas se investiga y se amplía y esto y cada uno a veces que no tienen en sus hogares la colmena pues llevan este aprendizaje como es este vivencial y también lo aplican en sus casas la mayoría de las zonas rurales siempre tienen cultivos o chacras entonces aquí aportamos también con mejorar los cultivos no solamente los docentes sino también este gestionamos ante los municipios y otras autoridades para que puedan colaborar con algunas semillas o este expertos en lograr este mejorar todo lo que es este en los aprendizajes que se está trabajando en cada proyecto en en el aprendizaje en la mata no salimos no salimos de lo que se nos pide no sino que trabajamos en conjunto con ellos siempre tomando en cuenta sus necesidades no y lo que lo que queremos lograr cada uno de ellos a diferencia en esta en este proyecto en la mata priorizamos o yo priorizo siempre o algunos docentes que también tienen niños con habilidades diferentes siempre priorizamos el convivir y participar democráticamente sobre todo rescatamos el respeto que debe haber entre los estudiantes o sea estos niños que supuestamente estaban escondidos en sus hogares o casi siempre los traen por horas a las instituciones educativas pues aquí trabajan en conjunto y con mucho respeto y sacan cada uno su aprendizaje esperado la mayoría de los niños con inclusivos ellos aprenden más con las manos y con la práctica casi ellos no agarran el conocimiento en letras o lo que está en la pizarra ellos agarran lo que observan y esto le queda para para su vida en este contexto de la pandemia hemos podido observar mediante llamadas que ellos siguen trabajando en sus en sus huertos en sus crianzas porque en la zona rural todavía no hay aglomeración de gente claro siempre protegiéndose siguiendo los protocolos de salud entonces en este proyecto de de la mata es muy muy rico porque ellos aprenden para para mejorar su calidad de vida y a la vez algunos proyectos le generan ingresos no solamente a su familia sino que ellos también aprenden a mejorar en el proyecto de truchas por ejemplo muchos estudiantes han logrado incluso a elaborar otro tipo de alimentos con insumos que los docentes nosotros traemos de de la ciudad este videos este libros textos o generamos gestionamos para que nos donen y ellos han han logrado este elaborar alimentos más económicos para que sigan criando las truchas y esto les genere más ingresos entonces a ellos no les afecta mucho la crisis económica en cuanto a la pandemia el único problema como todos dicen como los ponentes es el problema de la conectividad en estas zonas rurales no llega el internet y las llamadas telefónicas casi siempre tienen que salir a lugares altos para poder hablar y comunicarme con cada uno de los estudiantes y con mi niño por ejemplo este mi niño que está aquí es sordo entonces es muy difícil porque no puedo hacer ni una videollamada entonces aquí es donde el profesor o el maestro tiene que salir de eso y hablar con la mamá enseñar a la mamá porque nosotros entramos a las casas y trabajamos en cada uno de los hogares con cada uno de los padres para que ellos nos ayuden y lo bonito como es familiar y es comunal pues los aprendizajes siguen quedando para ellos y para mejorar su calidad de vida muchas gracias eso sería todo muchísimas gracias profesor Annaluz Huamaní desde Quillabamba a Cusco aprendiendo en la mata aprendiendo con lo que hay y así también con lo que hay con los panelistas que tenemos aquí presentes y la diversidad de miradas compartiéndose en este nuestro cabildo aprendizajes de la educación vamos todos y todas conociendo más sobre las diferentes dimensiones de la educación básica en nuestro país muchísimas gracias por su participación profesora y por el trabajo que realiza también y de manera especial con niños con habilidades niños y niñas con habilidades diferentes vamos a continuación a dar pase a nuestro siguiente panelista pero antes agradecer la participación la activa participación de todos y todas en el chat de nuestra conversación aquí en el Zoom y también dejar sus comentarios a través de las redes sociales a quienes están siguiendo las transmisiones a través de Facebook a todos ustedes que nos siguen a través de Facebook y están viendo en este momento esa transmisión pedirles por favor que nos ayuden a expandir la conversación y que este contenido llegue aún a más personas compartiendo el enlace de la transmisión en vivo también compartir con todos ustedes en este momento en el chat de nuestra conversación aquí en Zoom y en Bicentenario está el link de nuestra pizarra de ideas para que todos y todas puedan compartir sus y dejar sus aportes y propuestas en nuestra pizarra vamos a continuar después de haber escuchado los aportes del profesor Ricardo González de Apurímac la profesora Ivonne Zampaio de Loreto la profesora Ana Luz Huamaní de Cusco a recibir a Rodrigo García Sayán Rodrigo es el director ejecutivo de PRONIET del NED y lo recibimos con un calurosamente bienvenido Rodrigo y muchas gracias por acompañarnos gracias Gabriel y gracias al proyecto de San Vicentenario por este espacio es un honor compartir este espacio con los panelistas y en particular con los profesores que han hablado antes se está compartiendo mi pantalla a uno ahora sí ahí listo nosotros creemos que la calidad educativa se debe ver de manera integral la calidad educativa es docencia es aprendizaje es gestión pero también es infraestructura y el espacio físico primero tiene que ser un espacio seguro donde los estudiantes se sientan en seguridad física pero también el espacio físico cumple un rol motivacional y funcional hacia los aprendizajes como os ha mencionado antes la profesora que los estudiantes pueden estar tristes porque no tienen este año acceso al espacio físico que es un espacio de es el espacio del aula por supuesto pero también es todo el espacio de sociabilización todo el espacio exterior donde pueden compartir experiencias o incluso puede ser un espacio no este exterior como lo mencionó la panelista anterior entonces ¿cómo estamos en infraestructura educativa? la brecha de infraestructura educativa es enorme en el país de acuerdo al plan nacional de infraestructura educativa la brecha asciende a los 100 mil millones de soles con indicadores por ejemplo que te indican que cerca del 70% de colegios a nivel nacional tienen algún nivel de riesgo cerca del 40% requiere sustitución parcial y cerca del 22% nos cuentan con saneamiento físico legal y todos estos indicadores en las zonas rurales son más acentuados y de estos 100 mil millones ¿cuántos invierte anualmente? desde todos los niveles de gobierno aproximadamente más o menos 4 mil millones de soles año tras año desde el gobierno central los gobiernos regionales y gobiernos locales entonces si esta cifra de 4 mil millones se mantiene año tras año eso nos señala que ese es el límite del modelo y del sistema actual de ejecución y de infraestructura educativa y que para cerrar esta brecha tenemos que encontrar nuevas herramientas y herramientas distintas para acelerar el cierre de la brecha es por este motivo que desde el PROMED y del Ministerio de Educación hemos lanzado la propuesta del proyecto especial Escuelas Bicentenarias a través de este proyecto especial que ya se aprobó por decreto supremo la semana pasada planteamos invertir en los próximos 3 años 3 mil millones de soles en infraestructura educativa para beneficiar a más de 100 mil estudiantes a nivel nacional entonces este es un modelo de ejecución distinto enmarcado dentro del modelo de proyectos especial bicentenario que es un modelo de ejecución que te permite ejecutar de una manera bastante más acelerada quizás el modelo más cercano que hemos tenido en el país fue la manera como se ejecutaron los proyectos de los panamericanos que vimos que se terminaron en tiempo y evita cosas que pueden suceder y que suceden y se ven constantemente que son por ejemplo obras paralizadas obras que demoran bastante tiempo en ejecutar o obras con errores de los clientes que al final no se terminan entonces dentro del programa presupuestal de los 4 mil millones que se inventen en todo el país desde todos los niveles de gobierno en el año 2022 con este sistema estamos planteando invertir únicamente desde acá más de 2 mil millones de soles lo que multiplicaría más o menos por 5 el nivel de ejecución de infraestructura educativa desde una unidad ejecutora tomando como ejemplo hoy el proyecto una de las herramientas fundamentales y uno de los principios que siempre hemos buscado en esta intervención es la calidad de la infraestructura y el espacio físico como un espacio fundamental para los aprendizajes en ese sentido que se promovió la ejecución de los sistémicos educativos que es un modelo de sistematización de la infraestructura educativa para adaptarse a las distintas zonas bioclimáticas del país entonces desde el proyecto hoy hemos elaborado este sistema que es un sistema modular como una especie de Lego como se ve en la pantalla que permite componer cualquier espacio o cualquier ambiente pedagógico que se incluya un día en la norma a partir de una unidad base de 30 metros cuadrados puedes ir componiendo distintos espacios como por ejemplo un aula o un taller de creatividad o un aula de innovación pedagógica o un Zoom o cualquiera de los espacios que están comprendidos en la norma y lo mismo con los espacios deportivos exteriores otra innovación que se está proponiendo en este proyecto especial es el uso de la tecnología BIM la tecnología BIM plantea que dentro del mismo modelo que es un modelo 3D integrado estén ya todas las especificaciones técnicas tanto de la arquitectura como de las ingenierías sanitarias eléctricas instalaciones de gas metrados y presupuestos esto lo que te permite es que a la hora de hacer expedientes técnicos de colegios existan menos errores y menos incompatibilidades que son al final las que traen problemas en la ejecución de las obras y traen controversia y que a veces afectan la buena ejecución de los proyectos entonces utilizando este sistema se puede ir creando una cantidad infinita de instituciones educativas según el requerimiento de cada uno de los de los colegios tanto en en espacio como en terreno como en tamaño como en necesidades y también en flexibilidad entonces así vemos que partiendo de esta módulo básico se puede componer colegios con distintas disposiciones en terrenos cuadrados en terrenos alargados con distintos tipos de agrupamiento también es importante mencionar que estos catálogos o este sistema está diferenciado por zonas bioclimáticas entonces en ese sentido hemos planteado cinco catálogos diferentes cada uno adaptado a la zona bioclimática a la que pertenece tenemos el catálogo costa para la franja costera el catálogo costa lluviosa para la costa norte el catálogo sierra para la sierra hasta una altura de 3500 metros el catálogo para la zona de la selva y el catálogo para las zonas alfandinas para espacios que se encuentran a más de 3500 metros de altura entonces con cada uno de estos componentes y cada uno de estos catálogos se ha incorporado a nuestro proyecto especial y esta es una herramienta que se va a culminar este año y que se va a compartir a nivel nacional para que cualquier ejecutora cualquier municipalidad cualquier gobierno regional pueda utilizarlo y así coadyuvar y ayudar a que los expedientes técnicos se hagan con mayor velocidad y con una calidad garantizada por ejemplo el catálogo costa como se va a que las imágenes está adaptado al clima de la costa con techos planos porque no llueve mucho para acá se hace una ventilación cruzada para los meses de verano pero también con posibilidad de cerrar los espacios los meses de invierno también se plantea la escuela como un espacio integrado en la ciudad como se ve en la imagen la escuela es un hito urbano importante en cualquier barrio y es un referente o debería ser un referente para cualquier estudiante en particular para los estudiantes de zonas desfavorecidas que tienen que tener en el colegio y en su infraestructura un espacio de referencia para toda su educación y este espacio tiene que verse como algo integrado a la ciudad y no separado por un el catálogo costa norte que es para las zonas costeras del norte que está adaptado a un clima más caluroso tiene unos parasoles y también techos inclinados para la lluvia es una zona más lluviosa el catálogo sierra que tiene unas ventanas más pequeñas para evitar la pérdida de calor techos a dos aguas por el tema de la lluvia y también unos espacios exteriores con el aula ya concebida no como un espacio cerrado aislado donde se imparten los aprendizajes sino el aula como un espacio que se puede integrar con los exteriores que se puede integrar entre sí para tener una mayor flexibilidad para los aprendizajes actuales o también del futuro los modelos pedagógicos que siguen variando constantemente y la infraestructura va a estar aquí por 30 o 40 años tiene que ser flexible y poder adaptarse a los distintos modelos pedagógicos del futuro y el catálogo heladas que es para las zonas altandinas de más de 3.500 metros de altura que tiene unos sistemas de calefacción pasiva que permiten tener un mayor confort térmico al interior del aula y asimismo también el espacio en las aulas como un espacio integrado hacia las circulaciones y hacia los espacios exteriores que se presenta como espacios de socialización y de aprendizaje también que ya no se da únicamente dentro del espacio del aula y finalmente el catálogo selva que está adaptado al clima más caluroso de la selva es bastante más abierto tiene ventilaciones cruzadas y nuevamente se plantea como un espacio que tiene que integrarse a su entorno a su barrio y a la ciudad este es un ejemplo más entonces que planteamos con este modalidad de ejecución lo importante que queremos comunicar es que con este proyecto especial planteamos romper un modelo de ejecución que tiene un límite anual que es el que vemos año tras año de ejecución de infraestructura educativa y comenzar a invertir estos son los de venganos del troniet pasamos a un promedio de 400 millones al año a pasar a un una inversión de ejecución en el año 2022 de más de 2 mil millones entonces con este modelo de ejecución distinto que nos va a permitir acelerar el ritmo de cierre de brechas de infraestructura es una primera experiencia que estamos utilizando para estos colegios para los más de 100 mil estudiantes pero que más adelante también estamos ya armando las nuevas carteras de los proyectos especiales que van a venir a futuro una de ellas es la cartera de proyecto especial rural porque hay una deuda pendiente de muchos años con la infraestructura educativa de las zonas rurales que esperamos puedan ejecutarse bajo este modelo de ejecución para finalmente poder cerrar la brecha de infraestructura educativa en un menor plazo creo que ya se cumplieron los 5 minutos gracias Gabriel gracias a los ponentes y a Bicentenario por este tiempo muchísimas gracias Rodrigo por compartir los proyectos ya aprobados del Ministerio de Educación de las Escuelas Bicentenario creo que era algo que nos daba mucha curiosidad y que estábamos todos atentos a conocer así que muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros vamos a hacer un recuento Rodrigo García Zayán director ejecutivo del PRO10 de Minedu ha ocupado la posición décimo segunda nos quedan aún 3 participantes nacionales de nuestros 15 invitados a los cabildos a los cuales se les asignan 5 minutos a cada uno y luego tenemos una participación especial la intervención disruptiva de un innovador agente de cambio que nos acompaña desde Brasil hoy también estará con nosotros Edgar Gouveia para cerrar con broche de oro nuestro cabildo temático aprendizajes de la educación sin más vamos a dar paso a nuestro siguiente participante él es representante de líderes para el bicentenario de la universidad nacional de ingeniería él es Pazel Irizarbe bienvenido y muchas gracias por estar aquí en representación de los líderes para el bicentenario de la uni buenas noches con todos mi nombre es Pazel Irizarbe soy de la universidad nacional de ingeniería también formo parte de represento a los líderes para el bicentenario y vengo a presentar la propuesta implementación de TICS para mejorar la calidad de la educación pública gratuita universal y obligatoria comenzaremos con la problemática que surgió en 1996 en el decreto legislativo 882 el cual incentivó a las empresas privadas a intervenir en lo que es a invertir en el sector educativo y debido a esto la calidad de la enseñanza bajó ¿por qué? pues básicamente porque ellos lo veían como como algo lucrativo ahora debido a todo esto se generaron diferentes problemáticas que se encuentran en la actualidad entre estas cuáles tenemos que las instituciones educativas no cuentan con internet aparte de eso tampoco cuentan con un equipamiento tecnológico adecuado y aparte de eso un rato disculpe y por último que los docentes no se encuentran capacitados todo esto que involucra que la calidad de la enseñanza es muy baja ahora entonces esta propuesta está de la mano con las ODS entre las cuales tenemos hasta 5 principalmente como la primera tenemos la educación de la calidad que es la número 4 también tenemos la número 10 la número 5 la número 8 y la número 3 ahora hablaremos sobre los objetivos entre el objetivo principal de esta propuesta cuál es el incremento del presupuesto educativo hasta el 6% del PBI el cual va a ser financiado con un aumento de los impuestos entre los dos objetivos tenemos garantizar una conexión digital al 100% de los alumnos que se encuentran en las escuelas públicas también que para fines de 2022 el 60% de las escuelas públicas cuenten con el adecuado equipamiento tecnológico y como hay un acceso a internet y por último que para el próximo año el sector educativo tenga una buena conectividad otro de los objetivos de esta propuesta es crear el lab del escolar peruano el cual tiene las siguientes características el contenido curricular de los cursos básicamente para que los estudiantes tengan al tanto de los temas que van a llevar en su respectivo año el acceso automático a las notas y certificación de los estudios de tal manera que sea fácil y sencilla la obtención de estos documentos es una conexión con todos los servicios de educación y salud que ofrece el estado y un botón de alarma que permite reportar para ser auxiliado en cualquier situación de peligro ya sea abuso bullying entre otros ahora como antecedentes tenemos a Finlandia ¿por qué? pues es considerada la mejor educación de los países occidentales ¿por qué? pues principalmente porque la escuela es totalmente gratuita ahora parte de eso es de la más alta calidad y obviamente incluye libros herramientas educativas y una alimentación al educando ahora no solo se centran en los estudiantes sino que también se centran en los profesores ¿a qué me refiero con esto? a que escogen a los mejores de los mejores de otra manera se los explico que solo el 10% superior son escogidos son seleccionados para poder enseñar una educación primaria entre otros antecedentes tenemos al profesor Santos Guevara ¿por qué? pues principalmente es considerado uno de los mejores profesores a nivel internacional ahora en el Perú utilizando el método dogma y también con algunas técnicas y herramientas de ethics pudo brindarle una educación de una calidad a nivel de la ciudad a un centro poblado en Cajamarca ahora hablaremos sobre el marco legal está la ley general de educación el decreto legislativo decretos premio entre otras leyes y decretos básicamente todo esto engloba de que el estudiante tiene el derecho de tener una educación y obviamente de una calidad alta cosa que no se está cumpliendo en la actualidad entonces para esto tenemos nuestra ruta estratégica que consta de cuatro pasos principalmente promover primeramente promover en la ciudadanía conciencia sobre el derecho de los niños y adolescentes de recibir enseñanzas de escuelas públicas gratuito universal obligatoria y de alta calidad segundo proponer iniciativas legales de parte de la población para fortalecer las escuelas públicas tercero presentar los proyectos ante el ministerio de educación y congreso de la república esos proyectos son las anteriores iniciativas que ya fueron propuestas y mejoradas y por último está lograr la promulgación de las normas legales y posteriormente la aplicación de estas mismas ahora ¿cuáles serán los resultados? pues mejorar según metas específicas de corto, medio y largo plazo la posición del Perú en la prueba PISA también incrementar la tasa de escolaridad del acceso virtual en un 20% en los próximos dos años otro es que para el 2025 todos los estudiantes escolares puedan culminar su educación secundaria también mejorar la tasa de escolaridad de acceso a las escuelas y por último implementar una plataforma de educación virtual de acceso libre para el estudiante y el maestro tengan una interacción fluida por último como estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería debo pronunciarme y pedir que el Estado peruano debe debe dar la misma calidad de enseñanza de educación a un estudiante que se encuentre en un centro poblado caserío o comunidad la más alejada del país de la misma calidad que un estudiante que se encuentre en Miraflores la caserina entre estas zonas ya que la educación como tal es un derecho de todos los estudiantes muchas gracias muchísimas gracias Paselli Lizarbie él es un líder para el Bicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería la Uni es la primera universidad en trabajar en conjunto con el proyecto especial Bicentenario para organizar los cabildos universitarios hoy estamos viviendo un cabildo temático pero ya también estamos organizando los cabildos universitarios que organizan a estudiantes que realizan propuestas para su universidad para su ciudad y para el país así que también compartimos con ustedes la noticia de que muy pronto más universidades se activarán compartiendo sus propios cabildos muchas gracias Paselli puedes por favor mutear tu micrófono ahora sí vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista ella es egresada de los colegios de alto rendimiento de los COAR de hecho egresada de la primera promoción del primer COAR vamos a recibir a Margaret Velasco bienvenida Margaret muchas gracias Gabriel y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas ahora es realmente para mí un gran honor ser parte de este panel y poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones respecto a la pregunta que se nos ha planteado y voy a hacerla abordándola desde mi experiencia como usuaria del sistema de educación pública contándoles una historia que nos lleve a repensar qué experiencias y competencias nos debería ofrecer la educación para motivarnos no sólo a destacar académica y laboralmente sino también a movilizarnos y accionar para construir el país que queremos para nosotros y para las futuras generaciones bueno mi nombre es Margaret Velasco y ya hace un poco más de 10 años que dejé Puno mi ciudad natal para venir a estudiar al primer colegio de alto rendimiento en Lima y aunque sentía mucho miedo inseguridad y cierta tristeza por tener que dejar mi hogar y mis amigos a una corta edad hoy mirando un poco en retrospectiva las cosas puedo decir que fue una de las mejores decisiones de mi vida el colegio mayor fue un espacio donde pude conocer y enamorarme de la diversidad de nuestro país pero también me permitió conectar con personas de diferentes regiones con quienes a partir de una simple conversación podía conocer las principales problemáticas de cada uno de nuestros territorios muchos de los egresados de los colegios de alto rendimiento somos conscientes de lo privilegiados que hemos sido porque hemos tenido la posibilidad de educarnos en un ambiente de aprendizaje muy diferente al de la mayoría de los colegios y escuelas públicas del país pues no solo tuvimos los recursos para tener un mejor desempeño sino también una educación que apostaba por desarrollar en nosotros un pensamiento más crítico y propositivo todo ello sumado al conocimiento práctico de nuestra realidad de país ha generado en muchos de nosotros un profundo sentimiento de retribución y gratitud que nos motiva e impulsa a trabajar y desarrollar iniciativas para que más personas en el país puedan acceder a una mejor educación y a una mejor calidad de vida a la fecha son varias las iniciativas en las que venimos participando mucho de los egresados sin embargo sabemos que la sociedad y nuestras regiones esperan más de nosotros es por ello que hace un par de meses un grupo de egresados decidimos iniciar Ingenia que es una asociación que busca conectar a los egresados de los colegios de alto rendimiento de modo que el impacto de nuestras acciones trascienda lo individual y lo académico y nos demuestre que invertir en educación nunca es una mala idea a pesar de que los resultados no se vean de manera inmediata la educación es una inversión a largo plazo somos conscientes también de que la pandemia está agravando mucho de los problemas estructurales que ya teníamos como país y aunque a veces todo pueda parecer desesperanzador creo que debemos aprovechar el momento para pasar de la crisis a la oportunidad y aprovechar el contexto para renovar las formas tradicionales de educación que se han venido impartiendo considero que uno de los aprendizajes que debe dejarnos esta pandemia es que necesitamos una educación que nos brinde las habilidades necesarias para resolver problemas de la vida real una educación pragmática en la que se aprenda a partir de las experiencias y del desarrollo de proyectos una educación donde la comunicación la colaboración la creatividad el pensamiento crítico y el pensamiento con perspectiva social sean pilares clave para formar no solo buenos alumnos sino también buenas personas yo creo que yo creo que el Perú sería mejor si decidimos apostar por una educación más humana que nos haga tomar conciencia de que cada una de nuestras acciones y nuestras decisiones tiene un impacto en la vida de otras personas una educación que nos invite a cuestionar a ser más curiosos a querer conocer qué sucede más allá de nuestro entorno pues solo teniendo conciencia de la realidad y la complejidad del mundo en el que vivimos podremos tener la suficiente empatía y el coraje para movilizarnos en contra de las injusticias y ser los agentes de cambio y desarrollo que nuestro país necesita muchísimas gracias Gabriel traté de respetar los cinco minutos de verdad quisiera decir mucho más pero eso es un poquito lo que quiero dejar aquí este mensaje de que necesitamos una educación que nos prepare para la vida y que digamos no solo nos mueva a ser buenos en el ámbito académico sino que nos invite a querer cambiar las realidades adversas que muchos y muchas personas de nuestro país padecen y que están padeciendo ahora muchas gracias muchísimas gracias a ti Margaret por representar no solamente a los ex alumnos de los colegios de alto rendimiento sino a todos los jóvenes peruanos y peruanas hacedores de cambio agentes de cambio innovadores que están tomando las transformaciones en sus manos muchísimas gracias por acompañarnos y por tus palabras vamos a pasar a la décimo quinta participante nuestra última participante nacional antes de dar paso a nuestro invitado internacional así que por favor vamos a recibir a la directora de la dirección general de educación básica regular del ministerio de educación ella es Cecilia Ramírez con mucho gusto de tenerte con nosotros Cecilia buenas noches es tu tiempo para compartir cinco minutos buenas noches con todos muchísimas gracias por la invitación realmente es un espacio súper interesante quiero felicitar a los organizadores porque así como hablamos en varios momentos que queremos tener aulas diversas escuelas diversas realmente este espacio en donde es sentido que está toda la diversidad de los actores que estamos de alguna manera involucrados interesados y que somos parte de esta comunidad educativa porque la educación estaría de todos realmente y aquí se ha visto yo me voy con un montón de bueno esa es la ventaja de haber sido la última creo poder decir que estoy de acuerdo con todo y suscribo las ideas que se han planteado aquí las estoy apuntando porque creo que nos van a ayudar a seguir en este camino de ir mejorando y respondiendo a una educación como lo dijo Margaret una educación que realmente tenga más sentido para nuestros estudiantes yo voy a compartir en verdad son dos ideas aquí en el PPT sobre todo es compartir con ustedes cuando cuando surge esta pregunta ¿qué aprende el sector educación de la pandemia? claro había muchas ideas detrás y creo que la pandemia además de ser una situación complicada para todos nosotros también ha sido una oportunidad una oportunidad de aprender cosas nuevas y creo que aquí de cara al bicentenario podemos decir cuán preparados hemos llegado aquí y cómo queremos que siga de aquí a futuro la vida en la educación para nuestros niños y jóvenes en el país entonces la primera pregunta pueden pasar el siguiente es que yo pensaba uno de los primeros aprendizajes creo que es esta idea que el soporte lo importante del soporte digital o sea en la hoja de ruta del aprendizaje y esto quiere decir nosotros ya desde mucho antes de la pandemia ya sabíamos que la tecnología digital todo el tema tecnológico estaba cambiando mucho y que su desarrollo iba a generar nuevas estaba generando nuevas oportunidades pero también sabíamos antes de esto que la nueva era digital nos estaba llevando a mayores brechas mayores brechas en países como el nuestro en donde realmente se iban a diferenciar los que tienen acceso y los que no tienen acceso bueno la pandemia llegó nos agarró desprevenidos nos agarró con poco con poco desarrollo en este sentido y nos dio cuenta de estas dos afirmaciones por un lado cuánto habíamos avanzado en el aprendizaje de nuestros estudiantes para que estén preparados y de nuestros docentes para hacer frente a una situación como esta recién desde el año 2016 es cuando por ejemplo las todas lo que es las competencias que tienen que ver con tecnologías de la información se incluyeron en el currículo nacional antes no se había hablado de esto de esta manera recién se ha incluido y desde el 2016 a la fecha hemos dado algunos pasos en este en este sentido ¿no? este sentido para ayudarnos a lograr que justamente los estudiantes sean capaces de desenvolverse en entornos virtuales generados por las TIC que puedan desarrollarse habilidades y destrezas que los ayuden a convivir de manera segura y responsable en estos entornos de aprendizaje hemos avanzado y cuando ponemos a disposición porque cuando comenzó la pandemia recordemos una de las consecuencias del aislamiento social es que las clases presenciales se suspendían ¿no? y frente a este reto teníamos dos caminos ¿no? o esperar a que las cosas mejoraran y porque en el inicio de la pandemia había más esperanzas que las cosas iban a ir más rápido o pensar alguna otra alternativa de cómo hacíamos en medio del aislamiento dábamos continuidad al servicio educativo bueno este fue el segundo camino que se tomó y ahí claro el tema digital y el soporte digital era fundamental para lograr llegar a todas las familias y a los estudiantes y es es como se plantea la estrategia de aprendo en casa que si bien es cierto es una estrategia que comienza de manera nacional yo podría decir que en este momento muchas regiones muchas UGEL muchas localidades y diría muchas escuelas y gracias al trabajo de sus docentes y directores se están apropiando cada vez más esa estrategia la están diversificando la están ampliando están buscando nuevos mecanismos para llegar a todos los estudiantes porque esa es la preocupación de todos cómo llegamos a todos frente a las grandes diferencias que tenemos de acceso dentro de nuestro país y que es un problema de larga data que no se ha solucionado hasta el momento y entonces bueno se plantea Aprendo en Casa y justamente para dar respuesta a esa diversidad en el país se plantea a través de dos de tres medios perdón no solo a través de una plataforma web sino también se piensa en los que tienen acceso a televisión y hoy sabemos que televisión es el medio más usado por nuestros estudiantes para poderse conectar pero frente a ello tenemos bajas de no saber de no existir en el país toda una línea de trabajo de programas educativos hechos para el medio televisivo y el otro y el tercer medio también se hizo por radio justamente para los que no tenían acceso del mismo modo comenzamos a pensar en otros mecanismos porque esto no ha sido suficiente ya lo han dicho varios de los profesores aquí no todas las familias tienen acceso Aprendo en Casa no todos los estudiantes tienen acceso Aprendo en Casa en estos momentos justamente por la brecha digital tan grande que tenemos y este es y frente a esto uno de los mecanismos que se ha desarrollado todavía todavía no se ha podido cumplir en las fechas que se habían que se habían pensado porque ustedes saben por temas más contractuales pero que estamos en camino desarrollando el proyecto de cierre de brecha digital para que puedan llegar tablets a nuestras escuelas a los estudiantes y a las familias que están más alejadas del país y esto se va a hacer progresivamente pero esto nos da cuenta que el tema de cerrar brechas de llegar de conectar a nuestros estudiantes no es un trabajo solo del sector de educación no es solo un trabajo ni siquiera solo el nivel nacional tenemos que verlo en conjunto y la pandemia nos la ha demostrado muchos aliados y yo siempre agradezco realmente la generosidad con la que muchos aliados se han sumado y se siguen sumando día a día a contribuir con lo que tiene con sus recursos con cosas nuevas con las innovaciones que tienen para que aprenda en casa y el servicio educativo que estamos brindando llegue de mejor manera entonces es un trabajo conjunto donde participa la empresa participan la cooperación pero también participan y tienen que comenzar a tomar más sentido también los otros sectores porque el tema de la infraestructura por ejemplo digital no es un tema que se pueda resolver solo desde un sector es un tema que como país tenemos que estar preparados para lo que viene y creo que la situación en la que nos ha encontrado y que estamos llegando al bicentenario no debería ser los siguientes años creo que si tenemos que si queremos estar mejor preparados y ayudar a que en situaciones como esta y que nuestros estudiantes puedan tener las mejores oportunidades y todos nuestros estudiantes como es que es lo que estamos deseando es que necesitamos cambiar varios de los aspectos y mejorar y reforzarlo desde todos los ámbitos y digo otra vez este no es también nos ha demostrado que no es una tarea de un solo sector de una de un solo nivel aquí se ha mencionado y hay varios participantes de otros niveles de gobierno tenemos a las UGEL a las tres que están trabajando fuertemente y tenemos a nuestros docentes y a nuestros directores de escuela que están creativamente pensando en nuevas formas porque eso es lo que tenemos para llegar a territorio para llegar a cada uno de nuestros estudiantes necesitamos la labor de ellos y es lo que día a día nos encontramos con experiencias fabulosas aquí se han mencionado una de ellas y creo que sería sumamente interesante que sigamos contando a nosotros lo que se puede hacer pese a las condiciones que se tienen hay comunidades que han salido adelante hay comunidades que siguen preocupadas de cómo llegan lo mejor a sus estudiantes y es por eso que tenemos que pensar esto a largo aliento esperemos que la pandemia no dure no dure mucho más esperemos que esto sea a corto plazo pero esto no debe dejar de centrarnos en la idea de cómo nos vamos a preparar no digo para los siguientes 200 años digo para los siguientes 10 años cómo nos va a agarrar como país estos siguientes años y cómo tenemos entre todos que ir pensando en modalidades y no pensar que va a ser un nivel o va a ser un sector los que van a terminar solucionando esta lea de todos y también ha demostrado la pandemia que esta lea es de nuestras familias las familias en este caso tienen un rol protagónico pese a que no tienen quizás toda la preparación pese a que tienen que trabajar y cosas en casa o incluso ya han salido afuera a hacer trabajos el acompañamiento que hacen las familias el acompañamiento que la motivación con sus hijos y además es muy importante que también decirles a las familias y convencernos que no es que las familias a veces dicen pero no es que no puedo no domino estas materias pero sí lo que sí pueden y lo que están haciendo muchas familias es aprovechar el ámbito del hogar para poder desarrollar aprendizajes y ahí voy a el siguiente que ya me pusieron aquí este siguiente aprendizaje lo que enseñamos para vivir si bien es cierto la tecnología nos ayuda es el camino nos da oportunidades y es ese canal tenemos que mirar bien en fondo ese canal se puede quedar solo en canal si no vamos hacia el fondo del contenido y creo que en estos momentos hemos la pandemia también nos ha demostrado como la educación es una necesidad si nos ponemos a pensar en un solo día datos como 10.000 contagiados o convertirnos en el segundo país de la región con más con más contagiados en esta pandemia o cosas como saliendo de las noticias alguna fiesta hecha cuando estábamos en aislamiento social donde hay más de 80 personas concurriendo nos llevan a pensar qué hemos estado haciendo en este aspecto con nuestros ciudadanos con nuestros estudiantes y en la parte de la ciudadanía que está el desarrollo de la ciudadanía de nuestros estudiantes que está dentro del currículo hoy se hace carne y hoy se hace una necesidad que comencemos a pensar cuáles son esos valores cuál es ese desarrollo de la ciudadanía que queremos para nuestros estudiantes por eso yo les digo si creemos y sigo creyendo en las matemáticas la comunicación las ciencias son importantísimas en la vida del desarrollo integral de un estudiante el desarrollo de valores la estabilidad emocional de las personas es algo que en este momento es fundamental y debemos priorizarlo en todos los niveles de trabajo ¿no? por eso es que cuando pensamos en esta enseñanza para la vida el trabajo desde pensar cómo comenzamos a trabajar con nuestros explicarle por ejemplo a un niño de cuatro años por qué no debe salir a la calle o explicarles cosas como porque algunos familiares en este momento han dejado de existir o hasta enseñarle a un chico de doce años a ser más consciente de cuidar de su cuidado personal de su entorno o decirle a las familias que las actividades cotidianas dentro de casa sus hijos también están aprendiendo son cosas que tenemos que aprender a valorar y a resaltar esto es un trabajo que necesita larga data que necesita un trabajo conjunto así como cuando decimos la ciudadanía no se aprende de un día para otro la ciudadanía se vive los valores se viven y desde la escuela y desde el hogar tenemos la oportunidad de hacer de esta situación compleja de la pandemia una oportunidad para aprender y para aprender cosas que nos sirvan para la vida gracias muchísimas gracias Cecilia por tu valiosa participación si no fue casual que te reservamos el último espacio para contribuir a la conversación que se ha construido con la diversidad de panelistas que hemos tenido esta noche ahora estamos ya pasados del tiempo pero ha llegado el momento de compartir con ustedes la valiosísima participación de un invitado especial hemos decidido en la preparación de este evento tener con nosotros un invitado internacional que nos va a compartir una bocanada de aire fresco así que los invitamos a todos a seguir con atención esta última participación de la noche desde Brasil él es presidente de Epic Journey cofundador de Live Lab Ashoka Fellow y miembro de la BMB Foundation Herbert Quant desde Brasil para compartir con nosotros su mirada y su visión nos acompaña Edgar Gouveia Edgar muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche muchas gracias Gabriel ¿me escuchan bien? te escuchamos perfecto que perfecto bueno muy buenas noches un gustazo estar acá con ustedes a compartir un ratito algunas palabras pero un gustazo mucho más grande escuchar todas las experiencias fue un regalo de que tanta cosa linda están haciendo en Perú una inspiración para nosotros acá bueno en pocas palabras les voy a compartir un ratito lo que estamos haciendo hace un par de años como 25 años que es utilizar el poder del juego y del jugar para empoderar niños y niñas o adolescentes o adolescentes y jóvenes en Brasil y la verdad por todo el mundo especialmente los últimos 15 años a aprender más y aprender cómo cambiar entonces más que nada cómo podríamos utilizar invitar a nuestros estudiantes a utilizar el poder del juego y el encanto en jornadas de aprendizaje bueno antes de compartir cómo lo hacemos quiero poner un poquito de contexto ¿no? entonces bueno si podemos ¿qué están pasando? si damos como dos pasos detrás ¿qué está pasando en las cabezas y en las corazones de nuestros jóvenes y adolescentes? pues imagínate ahora hablamos del paro hablamos que está pasando con la pandemia pero volvemos si podemos volver a nuestra adolescencia ¿qué pasaría con nosotros si perdiéramos un año o seis meses de encontrar a nuestros amigos y nuestras amigas todos los días en la escuela? más allá que la educación más allá que las clases hay todo un tema para adolescentes para los niños que ha hablado la señora Ana en el proyecto de la mata y los niños o creo que una otra y los niños se lamentan que no puedo hablar con mis amigos no puedo abrazar ¿no? pues en la adolescencia es un tema todo especial el intervalo de las clases donde los adolescentes hablan acerca de sus padres hablan acerca de su vida de sus problemas y todo ese paso social no está pasando hay más imagínate que nosotros cuando niños nuestros padres nos protegían de las malas noticias ¿no? pero ahora esos chicos especialmente en las ciudades tienen acceso estoy hablando mucho de Brasil y de otros lugares no sé tanto la realidad de Perú pero esos chicos y chicas saben lo que está pasando en todo el mundo saben lo que está pasando con el clima saben lo que está pasando con la pandemia pero seguimos callados como si nada pasara intentando protegerlos pero saben por sus mobiles saben por sus teles exactamente lo que está pasando por ejemplo cuando estaba hablando la maestra del ministerio es que saben que tenemos como que la ONU nos ha dicho que tenemos 10 años hasta 20, 30 para hacer un cambio o capaz que no tengamos un planeta sin saludable porque no tenemos como camino de vuelta entonces hay muchas más que viven en la tela o por la internet que les da más y todavía decimos a ellos a nuestros niños y a nuestros jóvenes que todavía no pueden todavía no saben todavía no eres todavía no perteneces todavía no tienes la plata entonces son humanos y nosotros como adultos les decimos que están todavía en formación no tienen el poder de hacer cambios pero ellos saben que exactamente esta generación de jóvenes de menos de 20 29 años son los chicos y chicas que están inventando las más grandes transformaciones son las chicas y chicas que han logrado construir la más grande frota de taxis del mundo sin tener un taxi como Uber o han cambiado el tráfico el tránsito para la gente de todo el mundo sin tener construido un kilómetro de estrada que es Waze entonces son gente que son capaces de inventar realidad inventar recursos inventar riquezas en información compartida sin tener tierras sin tener fábricas pero reinventando la noción de realidad pero es increíble que exactamente en la pandemia esta gente que son los 53% de la humanidad 53.6% de la humanidad tienen menos de 29 años de edad pero nadie los ha invitado esta generación más creativa más conectada más colaborativa que ha inventado soluciones recursos donde no había la información nadie los ha invitado a pensar en soluciones para la pandemia entonces mirando a todas estas posibilidades y además lo que saben como trabajamos con educación están sufriendo mucho con eso las crisis de pánico la depresión la desolación el suicidio está como creciendo por todo el mundo no sé cómo está en Perú pero en Brasil es terrible lo que pasa y en Europa todavía más entonces bueno de malo ya basta hablamos de algo bueno lo que están haciendo es como en este escenario en que nuestros estudiantes nuestros jóvenes están sentiendo o pensando pensando esto ¿qué podemos hacer como educadores y educadoras? ¿qué escenario puede cambiar esa posibilidad ese escenario que está en sus cabezas? entonces pienso siempre y me encanta siempre pensar en el italiano de la película La vida es bella que ha ganado el Oscar capaz que en ese momento lo que mejor podemos dar a nuestros jóvenes son buenas expectativas buenas utopías buenas noticias ¿qué te parece si pudiera hacer algo distinto? entonces los juegos que hacemos no son juegos dentro de la sala de aula de las clases pero retenemos o desafiamos a los adolescentes de 11 a 29 años jóvenes jóvenes de 11 a 29 años les retamos a cambiar transformar sus barrios su realidad en verdad jugando y decimos ¿y si vos y tus amigos pudieran construir ahora el barrio de tus sueños? la escuela de tus sueños la ciudad de tus sueños un ejemplo bien práctico hacemos uno de los juegos que se llama Primavera X en que invitamos retamos jóvenes a cuidar del agua de su barrio y cuando lo invitamos imaginábamos que jóvenes de 11 a 14 años iban a elegir como water spring no sé cómo son nacientes de agua pero eligieron playas eligieron lagunas eligieron azudes eligieron ríos para cambiar y yo me asustaba no es demasiado grande el juego no era para tanto pero es un juego que les invitas una jornada de 8 semanas y a cada semana les damos una misión a jugar como si jugaron 007 o Tom Cruise misión imposible saben les gusta la misión imposible es un juego que lo reciben las misiones por la internet y van a trabajar en su vida real entonces la primera misión es siempre nadie hace nada solo entonces invita a tu tribu tienen que invitar por lo menos 5 a 12 amigos tuyos es como aprender a trabajar en colectivo sin enseñarles nada no lo enseñamos después hay que buscar los expertos de tu barrio les encanta salir al barrio a saber cuáles son los expertos que saben todo del agua después elija el cuerpo de agua que quieres transformar y lo hace y al final decimos bueno llame toda tu comunidad porque son niños todavía son adolescentes no puede hacer todo el cambio así que tienes que hablar muy fuerte e invitar a toda tu comunidad a limpiar el río a sanar la laguna y lo que pasa es que estos chicos y chicas son capaces de invitar de involucrar universidades los policías los expertos yo imaginaba que iban a llamar los padres los vecinos pero envolven a toda la ciudad les voy a pedir a Gabriel para que comparta algunos links de los videos hicimos una webserie acá en Brasil de 5 capítulos que pueden mirar ustedes mismos con su propia mirada que sean capaces de hacerse chicos entonces les estamos invitando imagínate que estamos generando una generación de Gretas la chica suecia o jóvenes como adolescentes de Estados Unidos marchando contra las armas entonces ellos van a heredar de nosotros una realidad que nosotros no vamos a ser capaces de cambiar no en 10 años o sea les estamos regalando un mundo donde nuestros adolescentes nuestros niños muy jóvenes van a tener que actuar entonces nosotros creemos que si tenemos que enseñarles algo para el cambio que sea algo como que puedan aprender desde ya como hacer el cambio que nosotros todavía estamos como retardando de hacerlo hablando platicando como pesquisando ¿no? pero no de facto actuando entonces la idea de invitar a los niños y niñas es que ya que saben lo que pasa en el mundo ya que saben que va a ser duro ya que nos miran nosotros y miran y dicen los adultos no van a resolver tan fácil ¿no? que tal y tampoco es justo le quiero terminar con eso tampoco es justo que chicos y chicas como Greta con 12 13 años que está pasando líderes de Black Lives Matter en United States que tienen como 12 años de edad que están organizando para hacer el cambio porque creen que nosotros no lo vamos a hacer no es justo que ellos tengan que pelear que sacrificarse que luchar que marchar para hacer el cambio entonces ¿qué pasa si nosotros esto hacemos nosotros en mi equipo ¿qué pasa si les invitamos a jugar el cambio? ¿qué pasa si les ofrecemos una realidad una fantasía donde pueden salvar la selva pueden salvar el agua pueden cambiar su barrio pero dentro de una atmósfera de juego de aventura de superheróis entonces eso les ofertamos y más que nada una red donde la gente del campo la gente de la montaña los chicos de la Amazonía pueden hablar unos con los otros y se hablan chicos de todo el país porque se dan cuenta que hay chicos cambiando el agua acá el agua allá y el agua allá pero si hablamos y si compartimos táticas nos sentimos como cambiando todo el país creo que les va a encantar les va a encantar la web serie ahora estamos llevando el juego para muchos países afuera hicimos una una asociación con la ONG del Papa Francisco del Vaticano que quiere llevar a 39 países empezamos por Portugal pero porque mucha gente de acá y yo lo llevo hace 3 años a Taiwán entonces mucha gente se da cuenta que sí podemos ofrecer un espacio un escenario donde nuestros jóvenes puedan aprender a cambiar la realidad en verdad pero dentro de una atmósfera de juego de investigación donde los jóvenes ya saben cómo aprender nosotros no sabemos qué exactamente enseñarles pero ellos tienen biológicamente una predisposición para aprender y si los ponemos en el territorio del juego de la aventura de la jornada ellos saben muy bien cómo aprender y saben muy bien qué pedir a nosotros todos bueno muchas gracias tenemos un tiempo curto ya es tarde para todos pero si necesitan más informaciones nos pueden encontrar hay un website que se llama primaverax.org.br ahí van a encantar muchas cosas y los links que ha compartido Gabriel lo comparto uno más acá pueden encontrar como muchos de los videos del juego en acción lo más bonito por los videos sí porque me van a creer al ver que los niños y niñas solos lo que están capaces de hacer y cómo ellos lideran sus comunidades adultas de adultos de instituciones hacia el cambio que todos nosotros queremos ver acontecer muchas gracias muchísimas gracias Edgar por acompañarnos mucha ilusión tenerte acompañando al proyecto especial bicentenario y a los cabildos bicentenario teníamos planificado tenerte presencialmente con nosotros en nuestras ediciones nuestros festivales físicos y ahora tenerte con nosotros a través de nuestros cabildos virtuales estamos muy obrigado a todos nuestros panelistas muchísimas gracias por estar con nosotros a todas las personas que nos han seguido en nuestra transmisión a través de zoom a todos los que nos han seguido a través de facebook y las diferentes redes muchísimas gracias por acompañarnos recuerden después de cada uno de los cabildos desde el proyecto especial bicentenario nos quedamos con la tarea de procesar toda la información todo lo que se ha compartido para elaborar un documento de propuestas que será luego elevado compartido a nuestro ministro de educación y también al presidente de la república con todos sus aportes no solamente de los panelistas también de todos quienes han seguido la conversación en nuestro chat y de que han compartido en la pizarra de ideas nos queda mucho todavía por hacer pero definitivamente es reconfortante reconocernos y reconocer la unidad en nuestra diversidad o mejor dicho la diversidad en la unidad muchísimas gracias y buenas noches a todos esto ha sido Cabildo Bicentenario el Cabildo Temático Aprendizajes de la Educación hasta el próximo Cabildo buenas noches gracias 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 por ver el video.